Tal vez creas que soy escandalosa, pero mi verdad es mucho más interesante. La hipocresía no va conmigo. Espero estés listo para la verdad. Mientras ellas juegan, yo soy la que pongo las reglas. No es que tenga que ser a mi manera, pero siempre tengo la razón. Dinero y sexo no te garantizan la felicidad, pero es un buen inicio. Nací peleando por mi privacidad, pero ahora peleo por gusto. Consigo lo que quiero a mi manera, así que hazte un lado y disfruta la vista. No sé cómo ellas pueden decir que tú no eres buena madre. Tú eres la mejor madre que yo conozco. Eso sí, da igual, porque que me digan cualquier cosa, menos que soy mala madre. ¿Cómo menos esto? Invité a Azizia a comer porque me siento súper avergonzada de la doble cita. Cómo salió todo al revés de lo que nos habíamos imaginado. Y realmente necesito conversar con ella. No, realmente te quería invitar porque estoy frustrada. ¿Por qué? ¿Lo que pasó con estos tipos de la internet? Ay, relájate. Que te metieron un doble date. Ridículamente, pobrecita. Ay, ay, ay. Qué descarado el tipo. ¿Cómo se metió a toquetearte el...? ¿Qué te hizo? Yo no podía creer. ¿Qué descarado? Amiga, prométeme que nunca en la vida me vas a volver a invitar con semejantes idiotas. No, te pido miles de culpas. No te voy a meter más en ninguna doble date y no me interesa salir con más nadie a la internet. No, hombre, qué horror. Dios no es libre. Qué idea tan mala, en serio. Qué idea tan mala. Y realmente hablando de la idea mala que fue de Niurka, lo que la internet fue idea de ella. Hablando de eso, le estuve haciendo una bromita a Niurka. ¿Por qué viste que yo te dije...? Ay, qué desagradable. Es una broma buenísima, buenísima, pero mira, es una muy buena idea. Porque viste que yo te dije eso de que ella, si realmente tuviese un novio de verdad, no como el novio imaginario que supuestamente tiene, ella sería una persona, me parece que va a ser una persona más dócil, más con los pies en la tierra, más femenina, menos agresiva. Bueno, entonces por eso yo dije... Tanto que presume de que ta-ta-ta-ta, yo creo que ta-ta-ta nada, ¿eh? A lo mejor Niurka cambia, pero tiene que conseguirse un novio normal. No ni un tipo casado, ni un transgesual, ni un gay. Uno normalito en Niurka, por favor. Estoy un poquito preocupada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque me marcó la detective de Miami. Y me dice que ella tiene información muy confidencial y muy correcta sobre la realidad de mi papá. Entonces, quiere que vaya a Miami en calidad de urgente. Yo no sé si ir a mí, aconsejame, por favor. Tienes que ir, sí, sí. Vos, por más que te sientas que a tu mamá por ahí le moleste que busques el lado de tu padre, lo tenés que hacer vos, porque es tu padre y porque son cosas interiores que tenés que cerrar. Y vas a ver que te vas a sentir mucho más liberada, como me pasó a mí cuando después de que fui y lo enfrenté a Pablo Montero, me siento liberada. Vos sos una mujer fuerte. Enfrentate, averigua. A lo mejor el hombre está enfermo, a lo mejor te necesita, a lo mejor está muerto. Y tu mamá también se libraría, ¿eh? O sea, la estarías ayudando. Ya, toma. Gracias. Bueno, te voy a traer agua a ti, porque yo sé que nosotros nos damos alcohol. Sí, mi amor. Pero ustedes vénganse para acá, por favor. Sí, pásenle, pásenle para acá. Aquí todos sentaditos, porque todos tenemos algo muy bonito que aportar a esto, ¿eh? He invitado a las chicas a mi casa para que entre todas juntemos ropa para la gente más necesitada y también porque hacer obras benéficas me hace sentir muy bien. ¡Amigas! ¡Qué mucha ropa hay aquí! ¡Qué mucho endonado! Ven para presentarte. ¡Bienísimo! ¡Guau! Yo traje mi bolsa también, aunque creo que no voy a estar en el evento, pero traje mi cosita. Traje de todas tus... Para ti, mi amor, claro que sí. Te presento a los grandes amigos. ¡Hola! Encantada, amor. ¿Cómo estás? Diego. Hola, preciosa. Encantada, Diego. ¡Hermosísima! Me encanta que las chicas y yo nos juntemos en la casa de Lucy, y más si es para una buena causa. En estas ocasiones, sí me siento feliz de verla. Voy a contarles algo que tú no sé si sepas, pero aquí. No. Ay, me abres la puerta, por favor, Rubi. Aquí le platico a quien me dijo, mi amigo Diego, que Mayel es una persona tan fina, tan fina que siempre me saca mis defectos. ¡Ay, qué hace! ¿Pero qué hace esto, amor? Pero estoy haciendo mucho. ¡Hola, mi mamá! ¡Qué estás bella, flaque! ¡Eh! Ya llegó New Yorker, la diversión la tenemos asegurada, pero también el escándalo. Mira que estos cubanos son ruidosos. ¿Pero ella es Verona? Una amiga de toda la vida. Aquí, aquí. La durada de mi otra. ¡Ay, hermosa! Pero no sabe nada. Ay, amiga. No sabe nada, ya yo seguí de tu casa y te voy a poner unos muebles impresionantes. Ay, me vas a echar la mano. No, fui a tu casa, qué cosa espectacular. ¿Ah, fuiste a la casa? Oh, sí, ya, ya le saqué medidas y todo. Le saqué medidas, le saqué todo. ¡Sogúrame lo que me hiciste esa bendición! Acabo de conocer a Verona y ya me cae muy bien. Esta mujer tiene muy rica, muy ligera, muy dulce su vibra. Oye, Mayeli, ¿sabes bailar? No. En la barriga de tu mamá. Oye, Nurka, Nurka, no sabe bailar. Dile. No, esa pregunta la voy a contestar yo. Ok. ¿Sabe cu... ¿Sabe cu... ¿Sabe cu... ¿Sabe bailar? Todo. ¡Sistemos por eso! Hay que brindar. Ahora sí. ¿Verdad? Bueno, esta vieja quiere venir a enseñarle a la duquesa cómo mover el abanico. Bueno, tú te pones así medio tímida cuando hablan de la masacuata. Eso sucede cuando las personas están enamoradas. A mí me pasa lo mismo, pero como mi novio no está aquí, está de viaje. Y el mío tampoco, Riquel. El tío tampoco está aquí ahorita, ¿verdad? El mío está aquí en foto. ¿No se acuerdan la canganta profunda? No puedo con el canganta. Ah, sí, es cierto. Me la tragué completa. El dulce. Es que no sabes lo que hizo. Se tragó una entera. Estas no saben de lo que se pierden. Se comieron con don. Sí. ¡Qué barbarie! Fue un dulce que preparé para agasajarlas y entonces tenía como una cosa así, capeada. Y me comí todo el capeado. Y yo no estaré ahí para disfrutármela también. Mi vida. Para la próxima. Pero otra, para la próxima. Para la próxima te invito. Con toda seguridad, mi amor. Está incluida ya. Ay, gracias, muñeca. Mira, ahorita no te podemos mostrar la foto nunca. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Ya está. Aunque no me invitaron a este evento y pues no tengo una buena relación en este momento con Lucelva, la verdad yo siempre estaba muy de cerca con los eventos caritativos, así que yo vine y de paso trato de aplacar las cosas con las chicas. Buenas noches, traje unas cositas para lo de la donación. ¿Qué haces aquí? ¿A ti quién te invito? Me enteré, tú sabes que yo siempre he estado de acuerdo con las actividades altruistas. Simplemente... Deja tu bolsa. Deja tu bolsa. Yo solamente quería ser parte de esto. Mi mamita. Mi mamita. Yo no le voy a aclarar. Yo lo sé. Pero tu casa, tu hija, tu mami, que haga malita. Tranquil. Y la mano nos corrió de su casa. Lo sé, mi amor, pero... No sé, en otro momento me gustaría hablar contigo. Sí, por favor. Hoy simplemente quería venir a dejarte esto. Bueno, yo sí me lo voy a quedar. Permiso. Tú no eres bienvenida aquí, ¿ok? Te acaban de decir que te largues. Entonces, ¿qué haces? O sea, cafra igualada y toda la vaina, ¿qué haces aquí? Oh, my God. Te acaban de decir, aguántate y te vas. Es la segunda vez que veo esta cosa en mi vida. Sí, amiga. No estoy invitada aquí. Pero no te permito que me hagas. ¿Por qué no vas y metes problemas con los hombres como tú? ¿A dónde vas? Mira, ¿sabes qué? Este mastodón te cae a caballo. A ver si no hablas así con los hombres para que te pongan un buen... ¿Sabes qué? Me voy, me voy. Otro día nos vemos. Que lo mantienes, desgraciada. ¡Mastodonte! ¡Pero de vas, pendeja! Me voy porque quieras. ¡Pero de vas, pendeja! ¡Arranca! Te doy la vuelta, fíjate, te doy la vuelta. ¡Ay, cafrísima! ¡Cafrísima, arranca! ¡Mastodonte! ¡Aprende modales, estúpida! ¡Ya, Dios mío! Bueno, pero Victoria se la va a vivir ofendiendo a todo el mundo. Mira, la ofendió, las corrió de su casa, yo fui a hablar con ella, me insultó también y nos mandamos a la ching... La pelada con el mundo. La pelada con el novio y viene y se pelea con esta, con esta, con esta, con la otra. No, yo estuve cuando se peleó con nosotras tres. Es que no, Victoria no tiene vergüenza, se viene e insulta a la gente como le da su gana. O sea, ¿qué pedo con esa vieja? Me da muchísima pena con Verona que haya tenido que pasar por esto, por ofensas y por una pelea pública y todo por culpa de la pendeja de Victoria. Yo no estuve allí cuando te hablaste con ella, Andrea. No. Pero se portó muy mal con nosotras, nos dijo cosas muy ofensivas. No tenía por qué meterse con tu vida, contigo, con Lupillo. No conoce suficiente de ti. Aún conociendo, nadie tiene el derecho de meterse en tu relación. Mima, ni con ella, ni conmigo. Ni conmigo. Ni conmigo, fantasma. Pero qué arpía, pero qué arpía. Nos pone a todas a buscar. Ella busca por dónde. Claro. Ella busca. Ahora contigo. A dónde te voy a. Ahora contigo. A mí, llamándome cara de caballo la primera vez que la conocí. La estúpida, pero indecente. O sea, ¿quién carajo le enseñó modales a esa mujer? No, es que no tiene. ¿Quién le enseñó modales? Victoria no tiene ni modales ni vergüenza. Gente como ella la quiero muy lejos. Busca a ti, yo no sé, por Lupillo, a ti por lo que sea. Es que qué vergüenza. Es que pendeja. Gasta más tiempo buscando las desgracias de nosotras en vez de disfrutarse la vida. Viva su vida, no sea pendeja, porque se me va a poner vieja a los 15 años. Bueno, un brinde por las buenas c****** que nos hemos aprendido. Un brinde por la felicidad. Que viva la felicidad. Por la amistad y porque siga este grupo y me quedamos dos alinas. Gracias. Acabo de llegar a Miami y aunque me muero por sentarme con mi mamá y con mi abuela a conversar, a tomarme un café, tengo que irme corriendo porque la ansiedad me está matando. Quiero saber cuál es el destino de mi padre y la detective me espera. ¿Y mami? Salgo un momentico. Sí. Ayúdame aquí, abuela, pero puedo con todo. La perra, la maleta. Ah, bueno. Atiende, mi abuelita. Mira, yo estoy ahora corriendo porque tengo una cita y ya estoy tarde. ¿Ahora mismo? Ahora mismo, sí. Bueno. Dejo la maleta aquí y vengo enseguida. Está bien, está bien. Y cuando venga me haces un cafecito. Bueno, cómo no. Bueno. Agarra esto. Espérate. Y dame mi bolsa. ¿Puedes? Sí, sí. Ya. Vengo ahora. Bueno. Ya. Bueno. Bueno. Fíjate ahí. Ok. Bueno. Oye, qué calor hace. No manches y yo con esta camisa. Ay, no. Oye, nada más. Oye, es que como ya es época, ya. Sí, ¿verdad? Pero está un calorón terrible. Estoy de compras con mi amiga Lulu. La verdad me encanta pasar tiempo con ella porque es una amiga que compartimos muchas cosas en común. Mira este collar. Oh, that one's pretty. Ese está bonito. Está como muy fuerte, ¿no? Como muy, como para una mujer muy grande. ¿Muy grande? Así como bien. Oye, espérate. No, ¿cómo qué? Como bien, bitch. Es un exagerado dices. No, haz de cuenta que no sé cómo estábamos en la casa de Lucy. Me presentaron a mí a una amiga de Andrea que se llama Verona. La verdad me quedé pensando porque Verona sí tiene algunos rasgos medio sospechosos. Llega Victoria al lugar donde no la invitan, a un lugar donde no era bien recibida y sale, se levanta Verona, se levanta Verona. Se levanta Verona y le dice, oye, pues, ¿qué estás haciendo aquí? Que yo me voy, no quiero ocasionar malos entendidos y que no sé qué y que no quiero problemas. Que la Victoria le dice, es que tú deberías, en vez de pelearte conmigo, deberías de pelearte con un hombre. Como tú. ¿Y quién es Verona? Verona, ¿she's a boy? ¿Es hombre? A mí me vale un pepino lo que sea Verona. A mí me cae súper bien, no tengo ningún problema con ella. Mientras no se meta conmigo, todo está bien. ¿Será que es hombre? ¿O será que es...? ¿Pero no tiene la voz así diferente o algo así, algo más que te dé sospecha? Poquito, no mucho, poquito. Pero, no sé. Ay, mira, ay, no, los ojos no me gustan ya. ¿Te acuerdas lo que te platiqué de los ojos? Oh, sí, lo que me estás diciendo. No, porque ya no, yo ya no quiero más ojos en mi vida. Yeah. No, bueno, mujer, parece que traes el estado de California dentro de esa bolsa. ¿Qué traes allí? Todas las cabras de Mongolia me las pusieron en la Chanel. Hija de la chica. Siempre rodeo y se escante en la Chanel, en el Gucci, en todos lados. ¿Tú sabes cómo yo soy? Bueno, a relajar después del problemón que hubo en Casa de Lucy. Lo bueno es que Verona no es rencorosa y siempre conserva su buen sentido del humor. ¡Hola! ¡Oh, Dios mío! Aquí están mis amigas. Gracias, qué amable. Ya está, ya está. Ay, mamá, ¿dónde está mi reina dorada, chiquita? Sí. Ay, mimo, pareces una Barbie. Conocer a Verona fue bonito. Ojalá que se convierta en una importante amiga para mi vida. Creo que tengo mucho que disfrutar de ella y sé que ella me va a disfrutar mucho a mí. Me da mucho gusto que nos hayas dado esta oportunidad para poder platicar tranquilamente. Verona y yo. Claro, amor, es que necesito. Porque, bueno, tenemos una vibra, me encantas muchísimo. Hacen mucha empatía, amor. Para eso estamos, para que convivan, platiquen, chismen y se hagan super friends. Mimo, pero yo no puedo dejar de decir esto. ¿El qué, mi amor? Explíqueme, por favor, qué fue lo que pasó el otro día en Casa de Lucy con la bruja esta. Bueno, que llegó la cafre, ¿no? No, no puede ser, meja. Vamos a hacer donación, que es una buena causa y terminó en mi dinero, meja. La verdad me da pena con Verona. Nada más viene a pasarse unos días a Los Ángeles, le presento a mis amigas y todo lo que ve son puros problemas. Pero, ¿sabes una cosa? Ahora que no estamos conociendo, aparte de la bebida, porque bebo y compro muchísimo, soy una compulsora. Eso sí, es shopaholic, güey. Se llevan todas las tiendas completas, ¿no? Pues a ti te conviene que yo sea shopaholic, ¿sabes por qué? Porque te voy a llevar un camión de muebles a tu casa, pero un camión. O sea, en tu casa cabe todo lo que yo hago. Le agradezco muchísimo a Verona que se haya preocupado tanto por aportar tantos detalles bonitos para mi casa. Bueno, no te he contado, güey. Fui a tu casa con toda la ilusión del mundo y me sale el chawisle, güey. Me sale Sandra, estaba dentro de tu casa. ¿Juntitos? Sí, sí. Eso fue lo que... Andrea, de tanto tiempo que nos conocemos, ¿cuándo tú me has visto sobajarte a ti? No, mamá. O sea, perdón, si a esa mujer lo único que yo he hecho es darle consejos porque me los ha pedido. Sandra, estás en primera fila en la subasta. Te voy a rifar un bofetón. Yo creo que Sandra y Victoria tienen una conexión con retraso mental. Mucho en común, mamá. Debe ser. Hablan a los pendejos y ellas mismas entienden lo que están hablando. Como el otro día esta Victoria dijo como que troclodita o no. ¿Qué dijo? ¿Qué te dijo? Que si era macho. Yo ni le hice caso porque ella es muy cafre y tú sabes que las cafres no tienen cérebro para hablar y le sale lo que el peo le dice en la cabeza. ¿Entiendes? Entonces parece que ha tenido un peo y la explotó en el momento que me dio. Mercy. Hola. Hi. Hi, ¿cómo estás? Ay, con mucho calor. Con mucho calor. Llegando de Los Ángeles. Este es un momento tan importante. Es un momento que quizás yo he esperado toda mi vida y acaba de llegar. Estoy a punto de saber todo sobre mi padre. Déjame explicarte rapidito para que no te... Mira, yo lo que hice fue que después que tú me contrataste, que nos vimos, yo te hice un reporte de toda la investigación que yo hice. Está todo escrito, lo vas a ver. Entonces, por ejemplo, el nombre lo tenemos ahí, la fecha de nacimiento, la edad, 79 años. Tu papi estaba viviendo en esta otra dirección primero en el 953. Hace como un año y pico, la otra hija de él, que es tu hermana, tu hermana por parte. Yo tengo una hermana. Tienes una hermana, se llama Mayra. ¡Ay, qué rico está esto! Estoy esperando a Mayeli y quiero darle la buena noticia sobre la recuperación de mi madre. Mi mamá está bien y mañana la dan de alta. Mira, no te voy a quitar mucho tu tiempo, tú sigues comprando, sigues viendo y caminando, platicamos, ¿eh? Sí, porque yo sé que tienes que irte con ella. Quiero ponerle su cuarto hermoso, lleno de... No, te platiqué de las velas, o así de secciones. Flores. Tú sabes que mi mamá es muy femenina y ella le gusta todo eso. Yo sé. Entiendo por lo que está pasando Lucy. La verdad es una situación bastante desagradable. Eso no se lo deseo a nadie. El tener a tu madre o a tu hijo enfermo es una situación frustrante. Mira, la operación duró tres horas y le fue de hombro a hombro. Sí. Todo esto le removieron los dos pechos. Pero en cuanto la pudimos ver... Sí. Esa rosita bonita. Lo primero que ella dijo al despertar es buscar a mi papá. ¿En serio? Y lo más bonito de eso es que antes de que ella entrara al quirófano, ahí estaba él. ¡Eh! Y dijo, bicho, no te muevas de aquí, porque así le dice bicho. Y se quedó todo el tiempo que hasta que ella salió y la llevaron a su cuarto, todos los hermanos ahí. Admiro la fortaleza de mi madre. Es una mujer muy fuerte que se ha enfrentado a la vida de una forma muy increíble. Un momento triste sí se hubo cuando, después de la operación, ella abre sus ojos, se toca y dice, mis pechos. Y se le salió la lágrima. Pero después se cayó dormida, porque la tienen tanta medicina que... ¿Y le van a poner implante? No pueden ponerle implantes porque la operación fue tan grande que la piel está muy delgada. ¿Pero ya se le quitó? O sea, ¿le arrancaron todo lo que es o le van a quemar cosas o algo? No, no. Falta todavía la quimioterapia. En cinco días nos dicen cómo va la sesión de la quimioterapia. Creo que van a ser seis meses, una vez al mes. Pero va a estar bien porque es súper fuerte. Con el favor de Dios, amiga. Y cualquier cosa que ocupes, ya sabes que aquí estoy. Quiero que mi amiga Lucy sepa que puede contar conmigo en todo lo que necesite. Aquí estoy para escucharla y para darle todo mi apoyo. Muchas gracias, amiga, y por avisarme que estás aquí y darme la oportunidad de venir a verte. Sí, gracias, no, gracias a ti, ¿eh? Pero ve, ve que veas esto que voy a comprar. Yo creo que ya estoy lista, ¿eh? ¿Estás listo? Sí, por favor. Ve esta que hermosa. Ve esta roja. Hay un señor ahí que parece que conversaba mucho con él y lo vio y eran amigos. Este señor fue el que me confirmó. Sin yo preguntarle nada, me dijo, no, él en las paredes tenía muchos cuadros de títulos catedráticos. Catedráticos. Eso sí lo sabía yo. Y una persona muy inteligente, muy educada, muy amable, alto. Pero últimamente, un año y pico, la hija vino, como él estaba perdiendo un poco la mente, y se lo llevó con él y no nos dejó a nosotros ninguna información dónde estaba, dónde fue. Él nos dejó el teléfono. Este señor me dice, en ese momento me dice, él es el padre de Sisi. La modelo de Sábado, gigante. Oh, my God. Entonces, ahí fue donde yo, sin yo preguntarle, yo confirmé que ya era la misma persona. Pero fíjate, a él lo conocen por Víctor. Se llama Víctor Eddy Fleitas. No tengo idea. Sé que me tiene toda la información que yo necesito. De lo que no estoy segura es que yo esté preparada para recibirla. Mira, yo tengo un papá que se llama Alfredo Rancaño, que fue la persona que estuvo con mi madre desde que yo tenía dos años. Lógico, lógico. Porque ese es tu papá. Porque, acuérdate, el papá es la persona que está al lado tuyo, que te cría. Este es tu papá biológico, pero el otro es tu papá, que siempre ha estado contigo cuando lo necesitas. Esto es muy fuerte para mí. Yo creo que ahí lo voy a dejar. Gracias. Dime, amor. Hola, ¿cómo estás? Bien, papacito. Aquí terminándome de arreglar, voy a unas juntas por lo de los productos, papi. Dime, ¿todo está bien en la casa? Con mis hijos tengo una comunicación panorámica. Cuando yo no estoy en casa, son mis propios hijos quienes se protegen unos a los otros. Todos los problemas en la casa con Romina y Emilio. Romina ya sabes que tiene un desmadre en su pinche cuarto. O sea, está la madre. Tengo que verlo todas las p*** las señas como salvo. Y, este, habla con ella, ¿no? Por favor, porque si se lo digo yo, se lo toma mal y luego soy machista y luego hay pedos, ¿sí? Entonces, habla tú con ella, por favor, porque Mari ya me dio unas quejas. Y, este, y es cierto. O sea, tiene un desmadre en su cuarto, que una cosa es que Mari tiene que hacer su cuarto normal y otra cosa es el... Bueno, luego te mando las fotos para que lo veas. Kiko, mi hijo más grande, cree que es mi papá. Pero me tiene todo controladito como el hombre de la casa. Ok. Sí, Emilio tiene su plan de teléfono y está gastando mucho, muchísimo internet y está llevando las cuentas casi al doble de lo que es su plan. Kiko... No sé qué está comprando, no sé qué está haciendo. O sea, yo si quieres lo veo, pero ya sabes cómo soy yo. Eh, sí necesito que lo veas tú, que te sientes con él y que le digas, mira, esto no lo puedes estar gastando tanto. Estos niños tienen cada ocurrencia, ¿a quién habrán salido? Seguramente a sus papás. O a mí. Te amo, baby. Gracias por informarme todo. Que esté todo bien. Aguántame todo allá, cuídamelo. Bye. 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 Hola, Lucy. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Y eso? ¿Qué haces tú aquí? Y a esta idiota, ¿qué está haciendo aquí? Le dejé muy claro que no la quiero en mi vida. Que se largue, gata ordinaria. Me enteré de la cirugía que le hicieron a tu mami y pues sabes que le tengo mucho cariño y a ti también. Y quise venir a traerle unas flores y pues saber cómo está y platicar contigo. Tú fuiste muy ruda conmigo. Me corriste de tu casa. Fue un momento difícil para mí. Te quise ayudar, Lucy. Y no sabes, tú no sabes callar la boca y escuchar. No tienes control. Así es que te agradezco las flores. Pero ¿por qué no lo platicamos? No, ya habrá el momento para eso. Esto no es el momento, ¿sí? Así que te agradezco las flores. Muy fina de tu parte. Y ya hablaremos en otra ocasión, ¿sí? Que pases muy buenas noches, Victoria. La sobración no es una buena amiga. No, no es buena amiga. Pero piénsalo tú antes de decirlo, ¿ok? Que pases buenas noches. Bye. Bye. Tengo que reconocer que yo no tenía ningún derecho de ofender, humillar, de decir todo lo que les dije. Alselva, Mayeli, hasta Ñurca. ¿Por qué se fue, Victoria? Porque... porque tiene que irse. Porque Victoria viene... obvio se siente mal por todo lo que me hizo. ¿Pero qué te hizo? No, pues no. Sabes que no quiero entrar en detalle, pero ella se portó muy mal conmigo. Lo que me dijo Victoria no se me ha salido de la cabeza. Es algo que me ofendió mucho y si lo dijo es porque lo estaba pensando. Victoria tiene una forma de hablar que se exalta y empieza a gritar y esta no es casa para gritonas. Y ya. Es todo. En otra ocasión, no en otra casa, en otro lugar, hablaremos, pero aquí no. Ahora dame un besito y vete a estudiar. Te amo. Te amo también. Aquí relajando con Mayeli, poniéndonos al día con tanto problema, tanto chisme y tanto pleito, siempre es bueno relajar a gusto, tranquilo y por supuesto rompiendo la dieta. Oye, entonces tu hija se está ya adaptando a todo eso. Sí, amor, gracias a Dios ya. Te digo, nada más me falta como una actividad extra. Thank you. Fíjate, lo del piano, lo de algo de música. Ajá. Ella también tiene como muy buen oído, entonces para que desarrolle esa parte también. Ajá. Me encanta la idea. ¿No te ha hablado Lucy? Sí, fíjate. Pero no, no, igual y así. Ya, amor. Oye, pero lo que me encantó, o sea, tuvo un gesto como tan lindo de hacer toda la reunión en su casa y estaba como toda ilusionada. Desafortunadamente no todo es bueno. O sea, intentamos hacer algo positivo y terminó en un problema. Yo a veces digo, ¿será que tenemos mala suerte de que cuando siempre que vamos a hacer algo bueno, llega alguien y ríe el tepacho? Nos cae el chagüisle. ¿Verdad? ¿Qué horror? Ándale, dice la palabra, nos cae el chagüisle. Güey, es que estuvo comiquísimo porque aparte yo considero mucho la situación de Lucy porque pues ves lo de su mami, todavía hacer el esfuerzo de no y que venga Victoria ahí, güey. Victoria, el peor defecto que tiene es que es súper imprudente. En eso Sandra y Victoria son igualitas. Abren la boca y la c***. Oye, qué pena con Verona, tan bien que me cae. Me encanta, me encanta, sí. Creo que llega este ilícito, o sea, cosas sin sentido, para que veas que ni siquiera se da la oportunidad de conocerla, le dijo que ella se debería de poner con un hombre como ella. La verdad es que Verona me cae muy bien, pero sí le he notado algo muy raro. Bastante varonil, sus manos muy grandes, no sé. No quiero hablar de más, pero algo hay que no me gusta. Mira, amor, yo no soy quien para hablar de la vida personal de Verona. O sea, ya, si ella quiere compartir sus cosas, que nazca de ella, you know, como es la misma lealtad que te ofrezco a ti. Claro. O sea, si tú a mí me dices algo, yo no lo voy a andar diciendo. Si yo, por ejemplo, te cuento algo así y alguien te pregunta, tú no lo dices. No, yo entiendo, yo entiendo. No, mami. Pero sí me da curiosidad, gente. Yo tengo una frase que dice, I never repeat what I hear. A menos que sea para ayudarle a alguien, bueno, ahí sí me entiendo. Así que nadie salga lastimado. Qué bueno, amiga. Y eso le funciona muy bien. Qué bueno, y la verdad, eso habla muy bien de ti. Gracias, amor. ¿Aquí, en la barra? No, 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 vamos a estar en esta mesa. Nosotras, en la barra y en la barra, nos vamos aquí, ¿no crees? Para estar cómodas y privaditas. Exacto. Ay, a mí. Uf. Ese hoof, ¿de qué es ese hoof? ¿Qué pasó? Ay, estoy con el moco caído, la verdad. ¿Por qué te digo que no? Sí, sí. Estoy muy dolida con Sandra. Le di una amistad muy transparente. Y al final, ¿traicionarme? Nada, pues uno se cansa, mima. Te cansa y sientes como que en el pecho algo te ahoga. Y crees que eso nada más pasa cuando, cuando tienes algún problema de amores. Y no. La verdad pasa cuando te pasan decepciones con la familia. Y pasa cuando te pasan, cuando vives decepciones con las amistades. ¿Pero qué tipo de amistad se le puede ofrecer a una persona que te traicionó? ¿Existe la amistad a medias? Si las puñaladas por la espalda se dejaran cicatrices, mima. Mi espalda no tuviera un espacio vacío. Y lo que más duele es tener que pasar la página una vez más. Esta amistad se murió ya. ¿Pero por qué? Tú a mí me dices algo y yo soy una tumba. Y yo también. Si me hubieses pedido que me quede callada. Si me hubieses dicho, esto es un secreto de estado. Acuérdate que tú me has confiado a mí muchas cosas. Pero sí. Y si yo hablo, te mueres. Te decepcionan cada día, cada día. Y lo más triste es que saben que pueden volver a decepcionarte. Y otra vez vuelves a caer en lo mismo. Y otra vez vuelves a caer en lo mismo. Es fuerte, es fuerte. Uno trata de hacer amistades. En mi caso, me ha pasado exactamente lo mismo. O sea, yo he estado en el asunto de que he tenido amistades. Yo he perdido hasta... O sea, en mi vida personal, es una vida personal muy fuerte. La gente después que te suben, como me imagino que tú también lo sabes, te suben. Y después que estás arriba, quieren tirarte al piso porque le dejas dinero también. Ajá. ¿Entiendes? En cuanto encuentran una debilidad. Una puñalada más, ¿qué más da? En cuanto te descubren un talón de Aquiles. Pues mi talón de Aquiles es que yo nací en el cuerpo equivocado. Bueno, yo soy Verona ahora, pero yo no era Verona antes. Yo no soy esta mujer fabulosa que tú ves todos los días, que he sufrido, que he luchado tanto y que he montado mi negocio yo sola y que he conseguido el amor gracias a Dios. Y... pero he sufrido muchísimo. He sufrido insultos, he sufrido el bullying desde bien pequeñita. Y te digo porque yo antes, como para que me entiendas clara, porque no me gustan las cosas a mitad, yo nací en un cuerpo de niño. Y ahora soy una niña. Tú eres lo que quieres ser, lo que te hace sentir amor, lo que te pone feliz, eso es lo que tú eres. Y tengo 37 años. Y llegar a donde yo estoy... No es fácil. ¿Entiendes? Y entonces quiero decírtelo, quería comentártelo, porque si vamos a ser amigas de verdad y como veo que estás en todo este asunto de la amiga, pues quería ser completamente sincera y decirte que estoy aquí 100% para ti. Me parece una valentía extrema que Verona se haya aceptado como es lo que es y se haya enfrentado a la sociedad. Me gusta cuando voy a hacer una conexión con alguien, explicarle quién era yo, que entiendan quién soy yo. No tengo que estar porque tener un letrero en la cabeza y decirle, pues yo soy una transexual, ¿entiendes? Pero mi punto, el que te quiero llegar es que sé exactamente por lo que estás pasando y sé que tienes una amiga aquí. Te agradezco. Y lo que necesitas, lo que necesites, aquí estoy. Después de conocer la historia de Verona, le tengo más cariño. Me identifico más con ella. Luchó por lo que quería. Y eso es lo más importante. Entonces, por eso fue que Victoria te dijo esa ma... Estúpida de hombre. Y entonces... ¿Y por qué Victoria lo sabe? No sé. Yo no sé. Bueno, y no sé si lo sabe o no lo sabe. Porque sabe que Victoria dice estupideces. Háblalo, pendejo. Háblalo, pendejo. ¿Entiendes? O sea, que uno no... Yo no sé si lo sabe o no lo sabe. ¿Entiendes? Pero no te tiene que importar que lo sepa o no lo sepa. Que lo sepa el mundo. Tú eres una mujer. Claro, sir. Bueno, según yo vine a desahogarme. Y la que terminó desahogándose fue otra. Me da mucho gusto saber tu secreto. Me da mucho orgullo que me lo hayas contado. Y me da mucha satisfacción tu energía, tu vibra. Ojalá que tengamos una amistad por siempre. A brindar por eso. Claro que sí. Sí, 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 sí.